Bien, son las 3.24 minutos, continuamos aquí con este programa La Expresión de la Tarde que promete muchas intervenciones porque hay muchos temas que están con opiniones diferentes sobre todo eso, lo que ha dicho Sedeño, lo que es violencia, lo que no es violencia, la sensibilidad de la gente, pero mientras tanto yo tengo un tema que quiero compartir con ustedes. Está relacionado con algo que nosotros hemos estado hablando durante muchos días y que es un tema recurrente y es el tema de la falta de cupos en las escuelas para los estudiantes nuevos o no nuevos. Debido, entre otras cosas, a la gran cantidad de niños haitianos que se inscriben en esas mismas escuelas, entonces muchos dominicanos quedan fuera de las aulas porque no los inscriben, aun cuando hay que inscribirlos a todos, aun cuando ciertamente esto representa un problema. Pues el presidente se ha referido a ese tema de una forma tangencial, no de manera directa. Ahí dijo el presidente ante una pregunta, es obvio que los estudiantes dominicanos tienen prioridad sobre los extranjeros. En principio eso está bonito y en principio uno quisiera, pero esa obviedad del presidente tiene que tener ciertas formas de materialización, de conjugarse. ¿Por qué? Porque hay tratados nacionales, hay una constitución, hay tratados internacionales sobre la educación, sobre la niñez y sobre todo, que son los que priman. Y eso es lo que hace en ocasiones que no esté todo tan taxativamente expresado. Y eso es lo que ha hecho que ante ciertas situaciones como Estado, como nación, nosotros no sepamos sencillamente qué hacer y hacerlo. ¿Por qué? Porque somos parte de un conjunto y del concierto mundial. Por eso yo digo que suena bien lo que ha dicho el presidente, pero es difícil su aplicación, sobre todo porque tenemos tratados internacionales que atan y nuestros estamentos jurídicos no son expresos. Y quiero explicar más o menos, por ejemplo, usted abre la constitución, en el artículo 25 le habla sobre los extranjeros. ¿Y qué te dice la constitución en su artículo 25? 25. Los extranjeros tienen los mismos derechos y deberes que los nacionales, con algunas excepciones, pero entre esas excepciones no está la de que tenemos prioridad para los dominicanos respecto de la inscripción en las escuelas. Está el derecho a la educación. Y lo peor es que, estando ese derecho consagrado y garantizado en la educación, tampoco habla si ese derecho es para los dominicanos o para los no dominicanos, o si hay que garantizarlo por igual para los extranjeros. Es decir, deja esto de forma abierta. El derecho a la educación dice, pero no dice si es para extranjeros, ni siquiera dice para extranjeros legales o ilegales. No se refiere en nada. Por eso es que hay muchas cosas que están abiertas, que alguna vez tendremos que definir. Se va al artículo 5 de la propia constitución, le habla de el respeto a la dignidad humana. El respeto a la dignidad humana tiene mucho que ver con el derecho que tiene el niño, que tiene el ser humano, a desarrollarse. Y está garantizado en el artículo 5 la dignidad humana. Y no habla de los dominicanos, sino que es de manera abierta para cualquier ser humano. Pero usted va al artículo 39 de la misma constitución y dice que todos somos iguales ante la ley. Y todos debemos recibir el mismo trato y la misma protección de la ley. No habla de los ciudadanos dominicanos. Habla de los seres humanos, de la dignidad humana. Y los haitianos, queramos o no, son humanos. Y están ahí y hay que garantizarles cierta dignidad. Sobre todo porque nuestros estamentos jurídicos no dicen hasta dónde hay cierta garantía. Pero usted sigue y se va al artículo 56 de la misma constitución y le habla de la protección a los menores, del interés superior del niño, niñas y adolescentes. Y los haitianos, niños, niñas y adolescentes, tienen esa garantía de protección constitucional. Pero usted sigue hurgando en la constitución y encuentra el artículo 63. ¿Y qué le dice el artículo 63? Toda persona tiene derecho a la educación en igualdad de condiciones y de oportunidades. Y dice toda persona, no dice todo dominicano. Consecuentemente, lo que ha dicho el presidente es un pensamiento que también a cualquiera de nosotros se nos ha ocurrido. Pensar en que el dominicano tiene que tener la supremacía o la prioridad. Si hay dos niños para inscribirse a una escuela y solamente hay un cupo, a todos, a todos nos parece lógico que la prioridad se le dé al dominicano. Sin embargo, la realidad dice otra cosa. Por eso he citado esos artículos de la constitución. Pero aparte de esos artículos que están en la constitución, que son abiertos para los seres humanos, están los tratados internacionales que nos obligan al cumplimiento respecto de los niños de una forma tal que ya no importaría siquiera que la constitución esté abierta o no. Si no, sino que esos tratados internacionales nos mandan a garantizar a esos nacionales haitianos la misma educación que están aquí, sin especificar, repito, si están en forma legal o ilegal. Es algo engorroso. Entiendo lo que quiso decir el presidente o pienso que lo entiendo. Yo estoy en parte de acuerdo en que un nacional de cualquier país del mundo puede pasar con nosotros en Estados Unidos. Si hay dos cupos en Estados Unidos y hay tres niños, dos de ellos son gringos y uno dominicano, me parece a mí lógico que el que debe quedarse fuera es el dominicano. Y eso lo extrapolo a mi país y a cualquier parte del mundo. Yo pienso que si hay dos cupos, se va a inscribir el que llegue primero. Sea extranjero o sea dominicano. Y ellos amanecen ahí, conscientes de esa situación. Para mí lo que ha dicho el presidente simplemente se oye agradable y bonito para algunos sectores. Pero el primero que sabe que eso no es correcto y que no es así es el presidente de la República. El presidente tiene una responsabilidad. Pero a eso, perdóname, es a lo que yo estoy diciendo, que hay que buscar una solución. Porque además de que se oiga correcto y no lo sea, ¿tiene de alguna forma que haber una prioridad respecto de los nacionales de cualquier país sobre lo que no lo son? Amén, Adolfo. Yo saludo ese ejercicio de hurgar en el concepto jurídico para entender la situación. Porque a veces no la entendemos. Realmente es como tú la has descrito. No, pero usted... Usted ha estado duro con eso. Pero déjame terminar, compañero. Pero déjame un chance. Usted no es amén ni policía ni prostituto, pero déjame un chance. Mire, estoy de acuerdo contigo en ese concepto. Ese es el marco. Ahora, ese concepto debe ser aplicable a la República Dominicana, que tiene una situación especial en el mundo. Especial. Con un vecino en la condición en que está. Con una frontera abierta y con una invasión como nunca ha existido en la vida institucional de la nación. Donde ya sectores muy cuidadosos, que se habían cuidado de no opinar al respecto, comienzan a decir que sí hay un peligro sobre la dominicanidad en la República Dominicana, que estamos expuestos a perder la dominicanidad a la brevedad en no más de dos generaciones. Entonces, Adolfo, ante esa realidad, el presidente tiene una tarea. Lo que yo encuentro contradictorio es que él tiene un concepto en una dirección, pero su gobierno no va en sintonía con su planteamiento. Por ejemplo, ese ministro de Educación que tenemos abrió la escuela en seguimiento a una decisión que había implementado milagros hortivos de permitir que niños sin acta de nacimiento se inscriban en las escuelas. ¿A quién beneficiaba que niños sin acta de nacimiento se inscriban en las escuelas? ¿Al niño? No, al haitiano. No, al niño. Al haitiano. Al haitiano. Al haitiano. Al haitiano. Entonces... Escúzame, escúzame, mira, con uno solo, con un solo dominicano que se le negara a eso, ya cumple con eso. Al niño. Lo que nosotros tenemos es que si es dominicano, resolver el problema de la documentación de ese niño. ¿No entiendes? Pero resulta que aparecen tres niños... Exacto. Pero está bien. Pero yo entiendo lo que tú dices. ¿Seguro, patrón? Sí, 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 entiendo. Y podría verse como que... Pero estás de acuerdo conmigo. Está diseñada no totalmente. ¿Por qué? Pero en este punto o en el concepto completo que he dicho. No, no, en que es para la haitiano. ¿Por qué te lo digo? Porque... Este asunto está de acuerdo. Óyeme por qué. Óyeme por qué. Porque aún cuando esté taxativamente diseñado en nuestros textos legales, recuerda que hay acuerdos internacionales. Y eso que está pasando, y te paso, aquí en República Dominicana, pasa en Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros no podemos soportar la carga. Estados Unidos tiene con qué soportar esa carga. En las universidades y en las escuelas norteamericanas ahora, la cantidad de dominicanos y de latinos que hay está superando a la de los propios norteamericanos pero el concepto es que ellos tienen como soportar eso y nosotros no pero yo no puedo estar de acuerdo con Ángel porque Ángel lo que me está diciendo a mi es que el ministro tomó esta decisión para favorecer a los niños si si claro yo lo acuso no 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 acúsame tú lo puedes acusar si había 5 dominicanos que tenían ese problema para esos 5 estaba correcto que se benefician los otros bueno la diferencia es no que se hizo para beneficiarlo a ellos como es lo que tú quieres decir la diferencia es Roberto que a esos 5 dominicanos el estado dominicano no debe prevalerse de su falta para justificar lo otro que pasa a esos 5 hay que resolverle el problema de su documento de identidad ahora por esos 5 que tú dices entraron mil haitianitos entonces eso es lo que está mal porque en 5 o 10 años ya comenzamos a identificar que la dominicanidad está en peligro no puede haber discriminación pues tiene que haberla ante nuestra realidad con Haití ante esta invasión que está viviendo el país pero lo que yo quería decir nada más perdóname nada más es que que yo creo que el presidente va en una dirección con su narrativa o sea nos quedamos en el tema de los muchachitos haitianos pero no es eso lo que quiero importantizar sino que el presidente va en una dirección con su preocupación que yo la comparto y la hago mía es una parte narrativa como tú lo has dicho y la acción y la acción la acción la están ejecutando sus funcionarios que van en otra dirección pero cuál es la otra dirección es favorecer está bien pero ahí que los ilegales haitianos pero ocupen las escuelas perdóname no es favorecer es que es un asunto administrativo y en el derecho administrativo se hace lo que la ley manda pero claro y por eso te he dicho no sé si me escuchaste todo el comentario pero que falta en nuestra constitución y en nuestras leyes para que cosas como esas no sucedan tenemos que tener taxativamente expresado que si podemos y que cosas no podemos ¿tú entiendes? entonces cuando se abre esa posibilidad cuando se inscribe a todos los niños no es para favorecer a los haitianos per se aunque ellos salen favorecidos ¿por qué? porque la constitución y el derecho internacional lo que manda es inscribirlos con o sin acta el derecho esencial del niño a la educación aún cuando tuvieran el papel si lo inscribimos por encima de los dominicanos estamos los mismos tú mismo has educado este país en función de la aplicación de los derechos y la no generalidad de los casos en los derechos tiene su excepción ¿correcto? cabe aquí el concepto ¿por qué ahí nos negamos a entender que hay una excepción en el caso porque la ley no habla de excepción ¿tú ves por qué ustedes creen? nuestra ley no establece una excepción a mí hay alguien que me dice tú eres muy clara me escribió ahora por eso yo soy clara porque yo no puedo estar en desacuerdo con algo y de acuerdo con que se le prohíba a un niño que vaya a la escuela no importa de la nacionalidad que sea no importa el problema que exista si no diera la ley yo estuviera de acuerdo oye nosotros tenemos que entender ¿por qué si la ley hay una violación entonces ya la ley? ¿tú me entiendes? nosotros tenemos que entender porque es hasta una parte humana o sea cuando Ángel dice cada vez que Ángel dice es que por encima de la humanidad en la cabeza cada vez que Ángel dice que la dominicanidad está en peligro yo digo pero ¿cuál es la dominicanidad que está en peligro? nosotros somos más ellos no son más que nosotros pero además nosotros no nos vamos a terminar digo un exterminio de la nacionalidad ¿hacia allí es que va dirigiendo la ciudad? no hay un exterminio no hay un exterminio de nosotros yo espero no verlo de manera pacífica el nacimiento de los haitianos respecto del dominicano se cuatruplica cada año pero no se quedan aquí pero ¿qué pasa? tampoco es una garantía de que ellos serán los que tendrán el territorio ¿por qué? porque si algo ha servido para este país ha sido esta sentencia 168-13 que marcó un antes y un después si hubiésemos seguido sin esa sentencia que tenemos que alabarla todos esos niños que nacen aquí tuvieran el mismo derecho que los demás pero además que hemos entrado también en un descuido con la aplicación de la ley de esa sentencia no no que esa ley está aplicada se cumplió pero hay disposiciones no había nacido después de ahí no es dominicano ¿y qué ha pasado con el libro rosado? no es dominicano ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado con la junta central electoral? pero eso no le da dominicanidad a ninguno estamos cayendo en la misma situación que había previo a la sentencia pero nosotros tenemos un fundamento constitucional y un fundamento legal y ninguno de ellos son dominicanos por más que alegre tú verás que va a haber un momento en que tendremos que ponernos de rodillas ante esa situación como va a tener que hacerlo Estados Unidos respecto a los latinos por ejemplo los latinos están decidiendo ahora mismo pero Estados Unidos es distinto porque Estados Unidos está fundamentado sobre la migración esa no es la naturaleza de República Dominicana como todos los países no, esa no es la naturaleza de República Dominicana pero bien no lo queremos entender ahora yo privilegio por encima del derecho de ese niño a la educación por encima del derecho de la educación yo privilegio la seguridad del Estado Nación Dominicano cuando Donald Trump ganó ¿en qué sustentó su discurso? ¿en qué sustentó su discurso en Estados Unidos? en la protección del americano ¿qué pasa? sí, por eso mismo pero tiene un fundamento constitucional en esa protección claro en el de nosotros es sumamente abierto exacto muy ambiguo porque tú fundamentas eso yo lo fundamentaría igual pero tendría que estar escrito ¿entiendes? sí, pero salte de lo legal ahora que tú no tengo un tribunal tú estás aquí en la expresión de la tarde pero qué sentido tiene que yo predique la ilegalidad exacto y qué sentido tiene que el ministerio de educación Luis lo que tiene que hacer es hacer cumplir ese concepto que él tiene y no dejarlo en una narrativa en una retórica propagandística él entiende que tiene que privilegiarse al dominicano para accesar a la escuela su ministro tiene que hacerlo cumplir no, no, no es que no es así es que lo que Luis entiende es lo correcto está muy bello pero legalmente no está expresado entendí tu ejercicio muy profesional ¿qué es lo que yo busco? que eso que Luis entiende se exprese también en la constitución y las leyes porque para otra cosa está taxativamente expresado por ejemplo y no se aplica aquí para la compra de vivienda en la frontera la constitución es muy específica pero no se está aplicando exactamente eso podría aplicarse también para la escuela algunas cosas para cuando hay esos casos especiales ¿tú entiendes? pero nada otro tema que de manera breve perdón si le cambié su concepto compañero otro temita que de manera breve quiero compartir está relacionado con algo que ha dicho el presidente que a mí me sorprendió mucho de que no es verdad que hay un acuerdo para nosotros darle garantías médicas a los kenianos ni a los haitianos dicho por el presidente a mi modo de ver una forma de mandar a callar al canciller a la señora vicepresidenta y al ministro de defensa y al propio ministro de defensa claro que han dicho cada uno en su momento que nosotros vamos a dar garantías médicas sanitarias lo dijo el canciller en la ONU y de ahí parto porque dicho esto por el canciller en la ONU ha de suponerse que lo que va a decir el canciller en la ONU como representante del presidente el presidente debe saberlo y que el canciller no se inventó eso porque sobre todo estamos en una situación especial república dominicana versus Haití en la que todo lo que pueda decir el canciller en foros internacionales tiene que estar total y absolutamente conforme a lo que piensa el jefe de la política internacional que es el presidente pero la vicepresidenta tampoco dijo eso porque se le ocurrió supongo que si ella dijo que tenemos acuerdos para garantizar la seguridad sanitaria es porque hay un acuerdo o porque ella lo sabía o porque en algún estamento se debatió pero si lo dijo el ministro que también un subordinado del presidente y todavía mucho más subordinado porque un ministro no habla así por así no tiene esa posibilidad y menos un guardia exactamente por ser guardia o sea que me chocó me chocó quisiera saber qué es lo que ha hecho cambiar de opinión al presidente respecto al tema y si no es el presidente que ha cambiado de tema quisiera saber por qué ellos tomaron esta decisión de arengar sobre el tema sin la anuencia del mandatario bueno vámonos a comerciales no 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 no